hola y bienvenidos a su canal bc learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dieta recetas terapias y belleza te enseñamos a elaborar un atrapasancudos artesanal y necesitas una botella de plástico de preferencia de un litro o un litro y medio dos tazas de agua hervida tibia dos cucharaditas de levadura cinco cucharaditas de azúcar rubia o morena una bolsa plástica oscura o tela oscura cinta adhesiva tijera cúter o cuchilla y ahora empezamos para realizar estas trapasancudos artesanal necesitas lo siguiente en la lista y pedí una botella de plástico de un litro litro y medio esta es la botella que yo ya la he cortado lo que tenemos que hacer primero es con la ayuda de un cúter o una cuchilla ustedes van a retirar la parte superior de la botella para que esta parte superior que ya han retirado va a funcionar como embudo para nuestro atrapasancudos en este momento lo que voy a hacer es retirar la parte superior la voy a reservar con un costado mis herramientas con las que la he cortado y vamos a hacer lo siguiente nuestra preparación primero vamos a incorporar el agua yo les recomiendo que el agua que ustedes empleen para este atrapasancudos debe ser agua hervida y tibia no les recomiendo que empleen el agua directo del caño o del grifo siempre recuerden que tiene que ser hervida y tibia vamos a agregar nuestras dos tazas de agua a nuestro recipiente yo me estoy apoyando de tazas medidoras pero ustedes también pueden emplear las tazas que también tienen en casa y luego a esta preparación le vamos a agregar dos cucharaditas de nuestra levadura en polvo una y dos separados luego nuestras cinco cucharaditas de azúcar rubia o morena una y cinco aquí ya está nuestra preparación del agua levadura y azúcar no lo remuevan solamente lo dejan que se combine introducimos la parte superior de esa botella de forma invertida como embudo esta preparación lo que va a hacer que esta combinación es muy similar al dióxido que emitimos emite nuestro cuerpo es por ello que esto le resulta muy atractivo al zancudo lo que vamos a hacer es lo siguiente una vez que ustedes ya dejaron nuestra preparación y colocaron la parte superior lo vamos a cubrir con una bolsa plástica oscura o también pueden emplear una tela oscura vamos a envolver nuestro envase lo cubren bien y luego lo sujetan con cualquier cinta adhesiva o también puede ser hasta con ligas o banda elástica y así les va a quedar el atrapazancudos artesanal el modo de empleo de este atrapazancudos es el siguiente una vez que ustedes ya lo terminaron lo que van a hacer es ubicarlo detrás de los muebles o detrás de las camas en zonas oscuras por espacios de 15 días y van a ver que es muy efectivo y va a atrapar a todos los zancudos para que no estén incomodando o picando agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros vídeos compártanos síganos en redes sociales muchísimas gracias